Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Oseas Capítulo 11 Cuando Israel era niño, yo lo amí Y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor Pero mientras más lo llamaba Más se alejaba de mí Ofrecía sacrificios a los dioses falsos Y quemaba ofrendas a los ídolos Yo fui quien enseñó a andar a Efraín Yo quien lo llevaba en brazos Pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos Yo los atraía hacia mí con los lazos del cariño Con las cadenas del amor Yo fui para ellos como un padre Que estrecha a su criatura Y se inclina hacia ella Para darle de comer Mi corazón se conmueve dentro de mí Y se inflama toda mi compasión No cederé al ardor de mi cólera No volveré a destruir a Efraín Pues yo soy Dios y no hombre Yo soy el santo que vive en ti Y no enemigo a la puerta Palabra de Dios Te alabamos Señor Amor